Bueno, entonces hacemos una Elvis Dale ¿Se te cae la correa? Ok, bueno, vamos a hacer una Elvis entonces que ahí por los 60 estuvo haciendo cosas maravillosas obviamente a ustedes no hace falta clavérselo pero muy poca gente por ahí o alguna gente no sabe que Elvis tuvo música y canciones fantásticas en los 60 así que vamos a presentar un tema que nunca hicimos antes y a uno de los preferidos por lo menos a mí, ¿no? Y yo también Bueno, a ver cómo sale este hit de los 60 años ¿Vale? 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 ¿Vale?